Díaz. Oye, Talía, la vida y tu trabajo te han dado la oportunidad de ser muchas personas, muchas mujeres. Vienes la reina de las telenovelas. ¿Ya no vas a ser telenovelas, talía? ¿Sabes qué? Es que amo el género, amo actuar. No me gustan los itinerarios. No me gusta la esclavitud de firmar un contrato por un año y medio y que te digan a qué horas es tu llamado, a qué horas te duermes, a qué horas tienes que levantarte para estar en maquillaje, a qué horas comes, cuánto tiempo tienes de comer, a qué horas cenas y cuánto tienes... No me gusta eso. Por eso solamente es que no regreses. Tengo que cuidarme en el rollo salud, porque como tú sabes, tuve el IME DECIS hace mucho tiempo. Entonces, para que no regrese... ¡Qué fregadera eso, no! La verdad que es una cosa que es una epidemia que nadie habla y que existe. Y la verdad es una cosa que te tira. O sea, mucha gente muere por eso. ¿Fue una mordida? Sí. ¿Un piquete? Es como el dengue que un mosquito te da, pero en este caso hay unas garrapatas que las traen los venados, las ardillas, los pájaros. Entonces, donde hay áreas boscosas y tú vas a hacer ejercicio y crees que estás promoviendo tu salud y crees que estás en muy buena condición física y te da la casualidad de que ahí pasa una ardilla que traía esa cosa, te brinca, te pica. Te ves extraordinariamente bien, guapa, delgada, chiquita, ¿eh? Chiquita. Chiquita. Hasta siempre, Talía. Pollito, ¿me comerías? ¿Qué comerías? Estamos en la televisión. ¿Mi muslito o mi pechuga? Pues ambas, una comida. Oye, qué gusto verte. Hasta siempre, Talía. Qué gusto verte. Hasta siempre, Talía. Un placer. Me saludas a todos en el programa. Cómo no, mi vida. Y besos, Talía. Hasta siempre, Talía.